El primer ministro de Lesoto denuncia un golpe de estado militar. Thomas Tavane aseguró este sábado que huyó de su país porque fue derrocado por las Fuerzas Armadas. El ejército tomó el control del cuartel general de la policía y de la residencia del primer ministro en la capital, Maseru. Sin embargo, el portavoz militar negó que se trate de un golpe de estado. Asegura que lanzaron un operativo para desarmar a agentes policiales sospechosos de entregar armas a algunos partidos políticos. El pequeño reino de Lesoto, totalmente rodeado por Sudáfrica y con dos millones de habitantes, es gobernado desde 2012 por una frágil coalición. Sudáfrica advirtió el sábado que no toleraría el aparente golpe de estado, mientras que la Commonwealth, de la que Lesoto es parte, instó a los militares a devolver el poder al gobierno.